hola amigos como estamos bienvenidos a la cocina de pilar hoy traigo con ustedes una receta que no me va a quitar más de tres minutos que es el agua de piña orgánica para ustedes y vamos a ocupar una piña tres cuartos de taza de azúcar agua la necesaria pero vamos a ponerle las tres tacitas de agua para licuar vamos a colar es muy importante colar a probar una deliciosa y refrescante agua de piña ahora que viene verano por favor regalenme su like suscríbase y compartan mis vídeos nos vemos en el siguiente gracias